Pues que a los jóvenes no se les incriminara, no se metiera en un régimen automático que no les corresponde, pero bueno. La política es como el matrimonio, en el matrimonio y en el noviado parece que tenemos que ser innovadores, porque si no luego al rondo nos andan cambiando a entrar a los jalones. Ya están trabajando en cómo sí, porque se trata de buscar cómo sí, no se trata de buscar el pues a ver si se puede o no. Voy a regresar de las vacaciones con Chiquillo, así que si me ven ahí en el congreso dando chichi, es porque tengo una bendición, hay que alimentarlo. Nuestra Colima o Colima. O Colima, nuestro estado, nuestra entidad, pero es Colima. No nos peleamos por eso. Así es. El tema es que después ya en el pleno cambiaron, el dictamen ellos lo firmaron a favor, estaban convencidos de que sí, pero les dijo que no y cambiaron el sentido de su voto y eso generó el debate. Yo cuando estaba ahí en el escenario, la cantadora sí que a todo pulmón, o sea, no sé si los jurados me van a dar. Eso te hizo ganar, eso te hizo ganar. Pero creo que es una canción que de verdad uno como colimense siente. Vamos a llegar y qué tenemos que hacer, pues primero una auditoría. Tenemos que saber en qué estado estamos encontrando las finanzas públicas del gobierno, tenemos que saber si hay cosas que se aprecian extrañas. Estamos en el perchero, cuélguenle lo que quieran. Gracias. 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 Mariana. Así es. Buenas tardes. Pues ya dijimos, pero lo dijimos todo. Pues recordarles que hay que estar atentos a la información oficial. Por ahí le comentaba a don Jesús que el volcán ahorita está pues sumamente tranquilo. No lo dice el doctor Raúl Arámbula el martes. Y también pues es falso que se esté reactivando el cinturón de fuego del Pacífico. Así que eso era lo que estábamos comentando antes de que se pudiera escuchar. Ganancia parte. Qué bueno. Un lío menos. Vladimir, te decía que te hemos visto por todos lados, pero ahorita el asunto es el sismo. En consecuencia de todo lo que has visto, ¿qué nos puedes platicar en este momento? Para tranquilidad de todos los usuarios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Que hemos estado desde el primer momento del sismo, Jesús Mariana, trabajando en territorio. Inmediatamente después del sismo del lunes, recorrimos todos nuestros pozos, recorrimos toda nuestra infraestructura. Nos fuimos rápido a Sacualpan para ver qué pasaba. Ahí pudimos ver que teníamos problemas con la turbidez del agua. Visitamos el acueducto de Sacualpan, que es las imágenes que estábamos viendo. Las imágenes de cómo tuvimos que pasar caminando porque no había acceso en camino. Ahí estábamos en el acueducto y vimos que afortunadamente, Jesús, el flujo nunca paró. En el temblor del 2003 dejó de salir agua del manantial. ¿Se interrumpió? Una semana dejó de salir agua y cuando empezó a salir agua salió puro lodo. Entonces, la verdad es que teníamos ese temor de que pasara eso. Vimos que teníamos que apagar porque había demasiada turbiedad en el agua. Por ahí pueden ver algunas de las imágenes de cómo teníamos las pruebas al principio de cómo salía el agua turbia. Y esto ponía en peligro totalmente el tema del suministro de agua. Porque si manteníamos prendidos los montores, pues se podían tapar las tuberías. Las arenas y todo. Porque había sedimentos y sólidos finos. Entonces, nos podría crear bastante problema. Y, pues, optamos por parar 24 horas. Estuvimos monitoreando hasta que hubo condiciones de prender. Ahorita el agua está así, mira. Son las últimas pruebas que hicimos. Entonces, pues, las primeras muestras pues había mucha turbiedad. Se corrían riesgos mayores. Y decidimos apagar 24 horas. Inmediatamente estuvimos en Sacualpa viendo la planta de bombeo. La planta de bombeo siempre funcionó. Había voltaje. Había energía. Los motores estaban muy bien en condiciones. Pero las condiciones naturales después de un sismo, pues, es normal que exista esta turbiedad en el agua. Que existan sólidos finos. Y tenemos que salvaguardar nuestra infraestructura. Y esto lo enviando a ustedes, ¿no? Porque si no, es el desfogue. Tenemos que desfogar para que el agua se quitara esos sedimentos que tenía. Y, bueno, estábamos haciendo estas pruebas constantemente. Reactivamos. Estuvimos en comunicación todo el tiempo con nuestra gobernadora, con el Consejo de Seguridad. Fuimos a la planta de bombeo. Nos acompañó la directora de Conagua. Nos acompañó Narciso de SEAC. Estuvimos ahí, pues, presentes. Y nos tocó reactivar otra vez ahí los motores. Pues, agradecer a todo el equipo de SEAC. Mira, ahí ya cuando... Sí, ya. Reactivamos. Ya se ve claridad. Ya se fue claridad en el agua. Estábamos con Narciso. Estábamos con Rafael Fajardo, el director de redes de agua. Estábamos viendo que todo funcionaba en el tema de los motores. Este, Martín Preciado, que es el director de electromecánica. O sea, no se tronó ninguna bomba. Ninguna. No, la bomba estuvo... Todo está. La bomba, la energía, el voltaje, estuvo perfectamente. Lo que no había era agua. Pero no había condiciones naturales para bombear. Porque si bombeábamos así, se corrió el riesgo de tapar las tuberías y de dañar los motores. Sí. Que... Entonces iba a ser un problema... No. ...más grande y de semanas o meses. Ahí ya vimos que el agua estaba más clara y que podíamos empezar a bombear. Agradecemos a todo el equipo de SEAC. Que no solamente estuvo en la planta de bombeo todo el día y toda la noche, porque estábamos monitoreando las 24 horas. Entonces son los del 19 de septiembre a las 3... ¿Qué? A la una y pasadito. Una con cinco. Hasta... Nosotros en la tarde ese día, ya estábamos midiendo el tema del voltaje y ya estábamos listos para arrancar. Pero no podíamos por el tema de la turbidez del agua. O sea, el equipo de SEPACOP la infraestructura estuvo lista, estuvo presente y además decirte, Jesús, que el 70% de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez depende del agua de SEPACOP. El 70% y el 30% en pozos. ¿Qué es lo que hicimos? Que nosotros las primeras horas echamos a andar todos los pozos, recuperamos otros pozos que teníamos, que estaban en reserva, que de forma emergente estuvieron trabajándolo y llegamos al 40% de suministro. Sin embargo, teníamos un 60% que no podíamos cubrir. Por eso hicimos un llamado a la población, a los usuarios, de que se racionara el agua, que se cuidara el agua y que muy pronto íbamos a reactivar los motores. Fue lo que hicimos. Hicimos también el recorrido por los tanques elevados. Seis tanques elevados fueron dañados. Los principales fue el de Tulipanes y el de Valle Real. Ya están reparados. De inmediato atendimos los reportes de los usuarios, de los vecinos y ya se atendió. Ahí están, por ahí van a salir las imágenes de los tanques elevados que de inmediato recibimos los reportes de los vecinos y los atendimos. Ahí el equipo operativo. No se cayó ni uno. No. Menos más. Fueron tensores, fueron temas que tenemos que dar mantenimiento. Sí. Pero también estuvimos muy atentos, Jesús, a todos los reportes de la población de forma inmediata. Yo agradezco la entrega, la disposición, la voluntad de los trabajadores de CEPACOP porque los últimos días hemos trabajado casi más de 20 horas diarias. hemos dormido muy poco. Ayer estuvimos en la madrugada en comunicación con la gobernadora. Le avisamos a la gobernadora el día de ayer que íbamos a apagar los motores dos horas, que no queríamos correr riesgos. y ya en el transcurso de la madrugada, Jesús, muy temprano, a las cinco o seis de la mañana, ya prendimos los motores de nuevo. Me da la impresión, súbele, Jessy. Me da la impresión que está inclinado. No. No, ¿verdad? Era un tema de tensores. Ah. De tensores que fue lo que se arregló. No sé si es el de Tulipanes o el de Bahía Real, que fueron los más dañados, pero ya están reparados. El edificio de Camino Real tuvo daños superficiales. Ya fue protección civil, ya fueron los ingenieros especialistas y no va a haber ningún problema. Terminamos las reparaciones este fin de semana y estamos atendiendo ahí en el estacionamiento. Acondicionamos unos toldos y ahí estamos trabajando. Le mandamos un saludo a los compañeros de atención a usuarios, a las compañeras de atención a usuarios, porque la verdad que han tenido toda la disposición de salir adelante. Al otro día, en la mañana, después del sismo, ya estaban atendiendo en Ciapaco, que es muy importante porque tenemos que cuidar la recaudación, porque tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir saliendo del rezago en infraestructura. Entonces, pues la verdad, agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando en estos días. Ahora sí que todo el día y toda la noche casi. A ver, Mariana. Preguntarle, Vladimir, dice que en 2003 sí hubo, dejó de caer agua allá en el manantial. En el 2003 se secó el manantial. Una semana no cayó agua. ¿Cuál fue la diferencia de ahora en 2022? Yo creo que hace prácticamente 20 años no existían muchos de los desarrollos habitacionales que había. Ahora hay muchos desarrollos que dependen al 100% de Sacualpan. Antes no. Antes había pozo y había Sacualpan. Y se empezaron a hacer muchas construcciones, muchos desarrollos que dependen al 100% de Sacualpan. Eso nos deja un poco vulnerables ante cualquier acontecimiento. Por eso nosotros la estrategia, Jesús, es hacer un plan integral de crecimiento a mediano, a largo plazo y atender la reparación del acueducto, la rehabilitación del acueducto, que ya estaba, ya nosotros lo hemos puesto como prioridad. Ya estaba previsto. Está el plan estatal de desarrollo de la gobernadora. Por un lado, hay que cuidar Sacualpan y hay que rehabilitar el acueducto. Y por el otro, hacer un plan de recuperación de pozos. Ya estamos hablando con los ayuntamientos, nos van a ayudar con la descrituración, porque necesitamos recuperar algunos pozos, bajar recursos en Conagua, para quitarle carga al acueducto de Sacualpan y poder tener una mejor distribución del agua. Y en el caso de emergencias, pues disponer de algunos pozos que puedan suplir el agua que suministra el acueducto. Y un tercer eje, Jesús, además del acueducto y el del rescate de pozos, que estamos haciendo un plan y que ya se lo presentamos a la gobernadora, también es el pensar en el mediano y largo plazo en una presa y captar agua. Necesitamos captar agua, necesitamos empezar a avanzar en esos proyectos y no nada más resolver lo inmediato, sino también prever problemas futuros. Ahí está en la infografía, pues prácticamente una explicación de lo que pasa. Se cuenta con la energía y el voltaje, el agua que abastece se encontraba turbia, se estuvieron haciendo cada seis horas los análisis para ver si podíamos ya echar a andar. Y bueno, ya el día martes echamos a andar los motores a las cinco y media, a las seis y media ya estaban todos prendidos. Los motores se prenden cada quince minutos uno a la vez. Entonces, tardamos una hora en que queden prendidos los cuatro motores. En este momento podemos decirle a la gente que están prendidos los cuatro motores, ya ahorita casi los van a pagar, se vuelven a prender después de las diez, pero es, digamos, el ciclo normal. Ya hay un abasto regular y si pueden poner una de las últimas fotos, ya el agua está en condiciones. La comparación de las fotos, ¿cómo estaba? ¿Podemos poner los tres? Ahí está. Así estaba el agua. ¿Chocolatosa? No chocolatosa, sino con turbiedad. Tenía sólidos finos. No es que estaba chocolatosa, pero es que tenía sólidos finos y sedimentos y corriamos el riesgo de que dañara la infraestructura y un problema mayor. Luego, al pasar de las horas ya estaba así. Ahí ya se puede bombear. Y en estos momentos está así. Prácticamente ya está normalizado. Y ya es normal después de un sismo que se mueva. Se batió todo, ¿no? Se batió todo. Si los tinacos se batiaron, los aljibes se batiaron. Entonces, bueno, es la importancia de también cuidar nuestra infraestructura. Fuimos a revisar el acueducto. No tiene daños graves. Hay unas cuestiones más bien de mantenimiento que tenemos que hacer, pero nada grave, Jesús. Y, bueno, estamos tomando nota de todo lo que tenemos que hacer. A ver, Blay, mira, aquí ya están preguntando los usuarios y sobre todo que nos están viendo y escuchando. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en El Perchero. Ya sabe que usted le cuelga lo que quiera. Menos groserías. Sí, Mari. Sí, les comenzamos con Pepe Farías que nos dice, alguien que reporte hacia Paco una doble fuga de agua por la privada Vicente Lombardo Toledano. Asimismo, otra megafuga por la calle Obrero Mundial, aproximadamente por el número 979. A ver, ahorita los pasamos y les recordamos ahorita a las y los usuarios. Ahí está, mire cómo hacerle para esos reportes. Los reportes, por favor, en Acuatel y en el chat. Y también ahorita, Jesús, sí les pedimos comprensión porque se nos dispararon los reportes por el tema del temblor, del sismo. Bueno, ya resolvemos el tema del suministro, que era lo más importante, que la gente tuviera agua, pero todavía tenemos algunas fugas. Es normal, imagínate de lunes a hoy, hemos tenido tres, cuatro sismos. Ha habido réplicas. Y el de la madrugada fue una réplica. Y el de lunes fue de 7.7, este de la madrugada fue 6.9, no fue un sismo menor. Entonces, esto nos genera que las tuberías se muevan, tengamos más problemas de fugas, pero estamos atendiendo. Todos los reportes se van a atender y les van a dar respuesta en atención a usuarios y que tengan confianza. Vamos a estar atendiéndolos los próximos días. Ya nos encargamos de que hubiera guardias extraordinarias por las tardes, personal extraordinario, para atender esta contingencia. Bueno, a ver, Mari. Ya sí, Guatilana dice, saludos, Vladimir, excelente trabajo de Siapacov. Este que Alan, felicidades, Vladimir, en los peores momentos tenemos una gran administración de Siapacov. Oscar Fuentes, excelente labor que está realizando el director. A pesar de los sismos, nuestra actividad no se ha detenido con la ayuda y respaldo de las y los trabajadores. Saludos. Y también por acá nos dice Santiago Chipres, saludos al equipo de Siapacov por su rápida respuesta frente a un tan lamentable suceso como un temblor. Y le envía saludos al director. Saludos, Santi. Saludos. Roberto Bundy, buen trabajo estando al pendiente de que llegue el agua. Gracias a ti, Brady y a todos los trabajadores de Siapacov. Saludos. Jonathan Lomeli, gracias a buena labor y trabajo en equipo de Siapacov. Jorge Noé Pérez, un gran trabajo que realiza Siapacov encabezado por su director. Azael Pérez, dice muchas gracias por el gran trabajo de las brigadas. Saludos, director. Y también por acá... Saludos a todos y todas. Jorge Noé dice felicidades por ese trabajo, por estar cerca de la gente de las comunidades de Villaderos. Minerva García, dice reconocer la pronta respuesta del director y el compromiso con la población de su parte y de todo el equipo de Siapacov. Carla Zúñiga, gracias señor Vladimir por el gran apoyo mediante Siapacov que nos han dado. José Francisco León dice, buena respuesta por parte de la dirección de Siapacov. Comentar que a pesar de que aparecen bombas en mi casa, en la colonia Ramón Serrano, no se nos fue el agua. Sí, la verdad es que esta madrugada que hablábamos con la gobernadora hacia dos y media, tres de la mañana, dijimos que tenemos que apagar las bombas para no correr riesgos. Las prendimos entre cinco y seis de la mañana, los motores. Y la verdad es que no se sintió ya, no hubo problema de suministro, ¿no? Este, puntuales, aislados, que hemos ido revisando, pero ya era un tema de presión, era un tema de la infraestructura, no era tanto el problema del acueducto. Entonces, la verdad es que se hizo un buen trabajo, estuvimos atentos, ya decidimos que los monitoreos los empezamos a hacer cada dos horas y la verdad es que había condiciones de iniciar y así lo hicimos y creo que ha habido una pronta respuesta. Prácticamente no se sintió, pensábamos que iba a haber un poco de problemas en el suministro durante la mañana y la verdad es que amanecimos con un buen suministro de agua y una buena presión. Sí, Marín. Mire, Jorge Noé Pérez, un gran equipo y un gran trabajo que realizan en territorio. Chela Ochoa, buenas tardes a todos, saludos. José Francisco León dice, si no se haya tomado la decisión de apagar las bombas, tal vez ahorita de verdad no habría agua en las casas. Excelente trabajo. No, se hubiera tronado. Martín Villegas, excelente administración, felicidades a todos. Jorge Noé Pérez, en Villa de Álvarez nos sentimos respaldados por Siapacop, una excelente administración. Y Alex Pizano dice, consciente de la responsabilidad que conlleva el proveer agua a la zona Colima-Villa de Álvarez, buenas decisiones para el bienestar de las personas. Muy bien, la dirección de Siapacop. Son los comentarios que tenemos al momento, los invitamos. Gracias, saludos a todos y todas. Alguna pregunta que tengan, algún comentario, siempre y cuando nos han grosero, aquí será bien recibido. Exacto. ¿Qué más hay tú, Vladimir? Ya estamos restablecidos. Mencionó que las instalaciones de Camino Real tuvieron algunos daños superficiales. En Villa de Álvarez, algunas instalaciones. Estamos muy bien en Villa de Álvarez. O sea, plafones, estoy hablando de plafones. Plafones. Y ya están las reparaciones. Fue protección civil, fue un ingeniero especialista. Hicieron los dictámenes. No se corre ningún riesgo. Y hemos funcionado, están operando en lo que hacen las reparaciones. En la parte de atrás de Siapacop, en el exacionamiento, pusimos algunos toldos. Y se ha trabajado. Y también está el acuamóvil. Ahí, estos días, el acuamóvil está ahí cercano. Entonces, pueden pagar en el acuamóvil. Pueden también adaptarse a las cajas. Ahí están los toldos donde... Oye, ¿hicieron ustedes simulacro el lunes? Sí, hicimos simulacro. ¿Y en cuanto acabó iban otra vez para afuera? Otra vez, sí. Y mira, así estamos ahorita operando. Por eso agradecemos, la verdad, toda la disposición de las y los trabajadores, los operativos, los de atención a usuarios. Trabajadoras, ahí. Sí, todo. O sea, armamos una logística especial para eso. Ya habíamos cerrado a las cuatro cuando cayó el aguacero. Sí, exacto. Afortunadamente. Un pasón, pero muy enérgico. Y la verdad que pues toda la disposición de las y los trabajadores. Al otro día del sismo ya estábamos trabajando. Ya se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante, tanto en lo operativo como en lo administrativo. Y bueno, pues seguir en el rescate del organismo, que tener más herramientas, tener más equipos, hacer más inversión, modernizar. Una de las cosas que hicimos fue cambiar una válvula de 16 pulgadas, una válvula muy grande en Beca Ranza. En Beca Ranza. En Beca Ranza, a la altura de Campo Verde. Es una inversión importante que estamos haciendo ahí. Y vamos a, esto va a permitir. Esta abastece que en toda la zona, pues de hecho del periférico hacia abajo, ¿no? Lo que va a permitir es que cuando hay una fuga, hacer cortes parciales, cortes y no generales. Un sistema más inteligente que va a dar una mejor atención. Vamos a cambiar otras dos válvulas en Beca Ranza. Una a la altura del Cruz Santa Bárbara y otra casi pegada a Tercer Anillo. Y es el trabajo que estamos haciendo también de modernización del organismo operador de agua. Y seguir en los diálogos del agua. En un ratito más, ahorita terminando la entrevista, nos vamos a Arboledas del Carmen. Seguimos en contacto con la gente, con la población, atendiendo al territorio. Las quejas, los reportes, las sugerencias, pues se están escuchando y también... Atendiendo, más que nada. Atendiendo a todos y todas. Y también que aprovechen los descuentos que tenemos del decreto. ¿Y septiembre todavía tienes? Septiembre, también va a estar en octubre, noviembre, diciembre, pero que aprovechen el 100% en multas y recargos, que es el decreto. El 50% para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad o con discapacidad. Y el 50% de derechos en agua potable, alcantarillado y saneamiento desde 2021 hacia atrás. Entonces, la verdad que hay una gran oportunidad. Son momentos irrepetibles y ayuda al organismo precisamente a salir del rezago hídrico. Porque tenemos que tener una cultura del agua, tenemos que tener un rescate, una seguridad hídrica. Y ahora vimos qué tan importante es rescatar los pozos. Pero hay pozos en la zona corrobada abandonados, que tienen 5 o 10 años abandonados, que tienen aforo, que tienen buena calidad del agua y que fueron vandalizados, que fueron olvidados, que fueron saqueados. Y que tenemos que recuperar, tenemos que invertir en eso. Por eso necesitamos también finanzas sanas, para poder invertir, para poder mejorar, para poder modernizar y para poder dar un mejor servicio. Y agradecemos mucho la respuesta de la gente. Quiero decirles también que el próximo mes ya vamos a lanzar la campaña del acuasorteo. Pero ya al estar al corriente, con su mes facturado, pueden pedir ya sus boletos en cualquier sucursal. Y ya pueden ir a los centros de pago, en Camino Real, en Avenida Ayuntamiento, este, si a Paco, Pacoasorteo 2022. Ese es lo que sería el boleto. El boleto, sí, para los usuarios del sistema. Se van a poder llevar a un Handy Grand 10 Sedan 2023, ahí lo están viendo. ¡Órale! ¿Ya han placado? ¡Ahhh! ¿Ya han placado? Ni digas. Entonces hay que estar al corriente y por cada mes les van a dar un boleto, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Es así? Pueden tener hasta 12 boletos. Pueden tener hasta 12 boletos. A los que pagaron el año. A los que pagaron todo el año. Y el 9 de noviembre será el sorteo. Y ya pueden pasar, o sea, ya nada más que acrediten que están al corriente y por cada mes se les va a dar... Por cada mes son dos boletos. Ah, por cada mes son dos boletos. Perfecto. Se les va a dar los dos boletos. Y me informan aquí que el reporte que ahorita nos pasaron, ya hay número de reporte por si lo quiera anotar el amigo o amiga, es el 63 360. Ese es para... Para Pepe Farías. Para Pepe Farías. Para Pepe Farías, 63 360. El equipo de atención a usuarios ahorita nos hizo el favor de levantar el reporte de forma inmediata. Ya está el reporte, Pepe. Y lo vamos a atender entre el día de hoy y mañana. Vamos a estar haciendo todo el esfuerzo para ponernos al corriente con los reportes. Decirles que hay muchos reportes por el tema de los sismos. Me imagino que sí. Pero que estamos trabajando para ya tener todo resuelto. La DIMER se ha pedido crédito, está en el recurso propio, ajustado de todo este movimiento. ¿De qué manera se están manejando? Pues, hasta ahorita el organismo va muy bien en los pagos al SAD, en los pagos al IMSS, en los pagos al Impuesto Sobrenómina, en los pagos al IPECOL, en los pagos a la Comisión Federal de Electricidad. Hemos hecho obra con recursos propios, hemos modernizado el organismo, hemos invertido en equipos, en herramientas. Y de los temas que ahorita surgieron con el sismo, vamos a trabajar junto con la gobernadora, que también es presidenta del Consejo de Administración de CIAPACOP. Vamos a levantar el reporte de daños y vamos a ver qué se puede cubrir, en qué se nos puede ayudar al organismo operador del agua. Pero ya estamos solucionando. Por ejemplo, los daños a la oficina de Camino Real ya están resueltos. Los daños a los tanques, que fueron seis tanques, ya están resueltos. Estamos atendiendo de forma inmediata. Seguramente habrá cuestiones que invertir, que reforzar pozos, acueducto, que tenemos que puntualizar, que no podemos descuidar. Pero ya eso lo vamos a ver en coordinación con CIAPACOP, con la Comisión Estatal del Agua, con nuestro compañero Narciso Arias, con Agua, con la secretaria Marisol Neri, que hemos estado también en comunicación constante, y con la gobernadora. Entonces ya estamos ahí trabajando en ese aspecto. Ya teníamos el rescate de pozos, nosotros ya lo teníamos como prioridad. En la última reunión de Consejo de Administración, estábamos platicando, hicimos una petición a las presidentas municipales para que nos ayudaran con el tema de las escrituras de los pozos, porque nos los pide con agua, cuando tenemos que invertir en rescatar los pozos, pues acredita la propiedad para poder hacer inversión. Entonces lo tocamos en la reunión de Consejo, y bueno, pues ahora es más necesario que nunca avanzar en esos temas tan importantes para los usuarios, para la ciudadanía, porque si recuperamos el volumen que tenemos de nuestros pozos, Jesús, le quitamos cargas a Cualpan, y mejora la presión, mejora el suministro en toda la zona que nos va, en toda la red. Vamos a tener un mejor servicio. Seguimos impulsando el tema de las purificadoras para apoyar también la economía popular. Muy pronto vamos a inaugurar las purificadoras o a reinaugurar, porque fueron rehabilitadas en Ramón Serrano, en Villa de Álvarez, en Solidaridad, en Villa de Álvarez. Ya las vamos a echar a andar. Estamos resolviendo el tema del agua en Lagunas 3, allá en la parte alta de la villa. Y pues muchos problemas, pues son rezagos, mala planeación, mala administración, Jesús, malos manejos, se daban factibilidades de forma irresponsable, comprometiendo el bienestar y la dignidad de la gente, porque el agua es algo muy importante. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos con las factibilidades que se dan. Y eso creo que va a permitir que tengamos un mejor servicio y que vayamos rescatando al organismo poco a poco, pero con pasos firmes. ¿Las purificadoras sufrieron algún daño o dejaron de funcionar en algún momento? No, las purificadoras siguen funcionando. Nada más mientras se fue la luz, porque ya ves que hubo apagones en ciertas zonas. En algunas zonas duró una hora, en otras zonas. Siguen funcionando las purificadoras que tenemos. Están funcionando alrededor de 12, 14 purificadoras. Otras 10 las tenemos que rehabilitar porque están en el completo abandono. Y bueno, dos, la de Tepames y el Borde, que fue la gobernadora con nosotros, pues están muy bien. Están remodeladas, están modernizadas, están con la mejor tecnología, con la mejor calidad de agua que hay, incluso mejor que en el mercado. Entonces, la verdad que están cumpliendo una función social muy importante, las plantas de Tepames y el Borde. Y también ya fuimos a Real de Minas. Recientemente nos pidieron que rescatáramos... ¿Casi frantera con Comala? Nos pidieron que rescatáramos ahí el tema de la purificadora también. Y obtenemos un compromiso con la gente. La gobernadora, pues nos encomendó apoyar a los que menos tienen, las personas más vulnerables. Y en esa ruta estamos trabajando, Jesús. Ahí, pues, la planta de Tepames, o la del Borde. Y, pues, ahí, tres pesos el garrafón de 20 litros. Que aquí en el... Oiga, había... Mira, tres pesos, ahí está. 20 litros, tres pesos. Y la calidad del agua, la mejor, ¿eh? Ese es lo que iba a preguntar ahorita, porque en la semana estuvieron saliendo noticias sobre que a veces las purificadoras no... Vaya, no son lo que aparentan, que te venden agua con cierto tipo de... No, pues, tiene que ser. La competencia, te imaginas, no le pareció nada. Aquí traigo mi libro, que es como mi Biblia del agua. Es el libro de Vandana Shiva. Se llama Las guerras del agua, privatización, contaminación y lucro. Y aquí dice que incluso el mito de las marcas comerciales que salieron por abajo en calidad, que no cumplen con las normas de calidad. Y, bueno, está documentado en un estudio académico, en una investigación. Por ahí hasta el fin de semana leí algunas cosas y subrayé. Tiene que ser. Pues, ahí las voy a compartir. Pero la verdad es que la calidad del agua que tenemos, por lo menos las purificadoras que tenemos en Ciapacop, cumplen con toda la tecnología, cumplen con toda la calidad. Y, bueno, es para ayudar a la gente que menos tiene. Creemos que el agua debe ser un derecho, Jesús. Debe ser un derecho inalienable. No puede ser una cuestión de especulación. No puede ser una especulación de lucro. Hay otras cosas que sí pueden ser. Pues, una casa, un carro, un reloj, la ropa, está bien. Pero el agua debe de ser un derecho. Es una encomienda que también, pues, tiene el presidente y que hemos seguido junto con la gobernadora. Pues, Vladimir, te agradecemos que nos hayas dado la información. Había dudas. La gente se preguntaba, bueno, ¿por qué nos quedamos sin agua? Ya lo explicaste. No era una cuestión de falta de equipo, sino era asegurarse que no fuera a generarse un problema mayor a consecuencia de una imprudencia de mantener el abasto. No obstante, viendo que tenía sedimentos y necesitaba un agua no operable. María, ¿qué más hay? Ya, porque ya nos vamos. Ya nos estamos despidiendo. Si tienen algún otro comentario que hacer, ahorita es el momento. Y, pues, miren, así es como pueden hacer su reporte hacia Paco. Si ustedes tienen alguno, es directamente al Aquatel o al WhatsApp. 312-111-6904. Ese es solamente WhatsApp. A ese no hay que llamar. Sí, el que dice chat es solamente WhatsApp, porque luego a veces dicen, no me contestan. No, ese es para el chat. Y el otro, el Aquatel ahí sí es de llamada. Pongan mensajito y seguramente ahí va a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio que tienen? Un día. Ok. Un día. Y últimamente hemos mejorado mucho la respuesta de los reportes. Otro de los avances que tenemos es que la próxima semana vamos a presentar el nuevo vehículo que se adquirió, el Aquatech. Entonces ya vamos a tener dos vehículos, dos equipos grandes para el desasolio, para el mantenimiento de los drenajes. Y nos va a permitir avanzar más. Y pues a la gente que no se ha regularizado, que tiene algún pendiente, que algunos que rentaron su casa y no pagaron el agua, o que tienen un intestado, que quieren vender la casa, o que tuvieron algún problema, pues que nos, que vayan hacia Paco, a los centros de pago, y se puedan regularizar con este decreto que no se va a repetir el próximo año. Es la última oportunidad para cuidar a la gente que paga puntual este año, que tenga el mayor beneficio, pero para también ayudar a los que no están regularizados. Les vamos a ayudar, pero sí tiene un tiempo, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya no va a ser más allá de diciembre. Este año es el último. Este año es el último, sí es. Bueno, gracias Vladimir Parra Barragán, director de CIAPACOP, ya lo escuchó usted, todo lo que se ha venido haciendo, y esperemos que ya no siga temblando, para que no haya necesidad de estar, pues, con esa atención y sobre todo ese temor de quedarnos sin agua. Mariano Viveros. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado, director. Gracias a todos los que se quedaron en esta transmisión. Y, pues, mire, terminamos con un comentario a Mayra Contreras, que dice, Vladimir, qué gran trabajo al frente de la CIAPACOP. Gracias, gracias. A todo el equipo también de CIAPACOP, que a los directores, a los trabajadores, a los coordinadores, porque la verdad que nos ayudaron a tener una respuesta rápida y oportuna. Y la siguen, ¿verdad? Y la seguimos haciendo, y la verdad que pudimos responder a la demanda de la ciudadanía, evitamos un problema mayor, y ya está atendido, ya está solucionado el tema. De acuerdo. Gracias a todos ustedes, los esperamos en un ratito más. Estaremos platicando desde la ventana con Arnoldo Vizcaíno. Regresamos. 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 Gracias por ver el video